Aquí el problema principal es la falta del agua, que es bien seguido que estamos sin agua, entonces hay una insalubridad impresionante. Como aquí la gente tiene gallinas, marranos, hay muchos perritos por la calle, ya lo verán, y sin agua, pues es un olor tremendo, un mosquero impresionante también. Y pues la falta de higiene en las personas también, porque aquí el único pozo que hay, pues se clausura, no hay agua y pues ese es el problema. La gente que puede trae pipas, quien puede trae pipas, pero la gente que no tiene, pues se aguanta. ¿Han ido a quejarse con el AMD? Lo que pasa es que aquí no hay mucho interés por solucionar este problema. Bueno, yo no veo interés. Personas que digamos, nos reunimos, va a una comitiva a la instancia adecuada, entonces pues sigue el problema añejo. Es añejo este problema. ¿Pero no han hablado ustedes con el director de AMD? Yo en lo personal, mi trabajo no me permite estar mucho por aquí, y no sabría decirles, lo único que sé es que no tenemos agua, y que estamos sufriendo bastante. Se nos jaló el motor, compramos la bomba con todo el motor, y yo el otro día pegó un trueno y jaló el motor, y ahorita necesitan que estén metiendo la cooperación de la gente. ¿No hay aquí un comisariado o algo que...? Pues, digo, es que ahorita voy a llevar mi nuera, es de las encargadas, las que andan ahí en medio, y van a vender ahorita una pieza de un tanque para poder acabar el dinero, porque es la tos a la gente que no, unas no quieren cooperar, y sobre eso les andan apretando, y hay denuncia allá, pero con la misma, y es que hay una gente que de plano no quiere jalar. Y ahora en días pasados que se levantó, o sea que se jaló el motor y la bomba, andó las autoridades y todo, y yo he intentado presionar a la gente de que que habíamos cooperado, cuando ya habíamos cooperado la mayoría, y entonces a mucha gente que no quería jalar delante de ellos, firmamos los que cooperamos para poner buen anuncio, para poder desembargar a la gente que no quería pagar. Y porque no querían adiarnos de allá según esto. Entonces de las autoridades, si ustedes no compran o no reparan eso, las autoridades no hacen nada, No, no, pues es que aquí hay gente, mucha gente como anteriormente, bueno, siempre ha sido fondo legal, entonces está muy independiente elegido, pero siempre las autoridades vienen con el, pues con las autoridades de acá, del gobernador o de cualquiera que sea, vienen directamente con el comisariado, porque siempre se ha, ha sido control de elegido, pero hay mucha gente que, la mayoría que no es geataria, entonces los geatarios como con ellos llegan las autoridades, porque visitan a los de aquí, el poblado no se junta, entonces como hay un poquito más control sobre elegido, entonces llegan las autoridades directamente y con las autoridades de aquí, del poblado, José María Morelos y Pavón, eh, y, 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 Gracias por ver el video.